¡Suscríbete al canal! 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 para mañana que tengo matemática no lo puedo creer miren tipo todas las reproducciones que tuvo en un día bueno, ya con los dos, ahora es la una y acabo de terminar hasta acá llegó el video de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en los videos los quiero mucho